Muy buenas a todos chicos y bueno, vamos a analizar lo que ha sido el partido del Real Madrid Real Madrid 4, Granada 2 Partido que a simple vista parece que Madrid ha sido un partido cómodo, un partido fácil Y bueno, lo ha sido en la primera parte Pero luego el Granada estuvo muy cerca de remontar al Real Madrid Por lo cual, podríamos decir que Madrid ha ganado, pero se ha dormido Aún así, partidazo del Real Madrid, que considero que ha jugado muy bien Ha sido muy bien en todas las líneas del campo, quitando un poco en defensa Y Hazard se ha estrenado con la camiseta del Real Madrid en partido oficial Como goleador, y Jaime Rodríguez ha vuelto a marcar con la camiseta del Real Madrid Partido para hablar de muchas cosas, partido muy completo Y también partido que va a crear otra vez debate en la portería Así que venga, vamos a analizar lo que ha sido este Real Madrid 4, Granada 2 Venga, vamos a ello Bien, pues el Madrid saldría con este 11 Areola de Lozola, Barán, Ramos, Carvajal, lateral izquierdo Porque Marcelo se lesionó, por lo cual no tenía enlaterales izquierdos Ni Mendy, ni Nacho, ni nadie Así que tuvo que ponerse Carvajal, que lo hizo bastante bien Fede Valverde, Casimiro, Toni, Kroos, Hazard, Gareth Bale y Benzema arriba Empezaría bien el Madrid porque al minuto, jugadón del Madrid Una contra muy buena, la cogería Gareth Bale Le daría un pase con el exterior perfecto para Karim Benzema al segundo palo Y el francés la empujaría al fondo de la red Golazo de Karim Benzema, golazo del Madrid Y se ponía ya 1-0 en el minuto y medio de partido Por lo cual ponía las cosas muy fáciles para el Madrid Y las cosas con una cierta ventaja, ¿no? La verdad es que viendo esto, ya parecía que el Granada iba a hacer muy pocas cosas Porque encima, a los 5 minutos se lesionó un montón Fútbolista importantísimo, perdón, para el Granada Y ya la cosa pintaba muy mal, ¿no? Tintaba realmente mal Luego del minuto 10 tendría una Carvajal Tras una buena internada, pero la pararía el portero Y el Madrid estaba jugando bien El Madrid estaba siendo el mejor Madrid que hemos visto, yo pienso, que en esa temporada Quitando algún partido por ahí, que también ha jugado bien Pero la primera parte estaba siendo muy buena Un Madrid muy vertical Un Madrid que los primeros instantes de partido estaba jugando realmente bien Con transiciones rápidas Toni Kroos bien, Castilmiro bien Fede Valverde, para mí, el mejor Luego hablaré sobre el Uruguayo Y un Granada que lo intentaba, que era valiente Pero le costaba hacer su juego Y un Granada que venía muy bien Venía como segundo de liga De haber ganado al Barcelona Y de hacer unos auténticos partidazos Marcando muchos goles Es decir, el Granada es un gran equipo Un equipo que está compitiendo muy bien esta liga Y hoy, cuidadín, que casi remontan al Madrid Pero bueno, el Madrid seguía más o menos igual Jugando, etcétera Luego tendría una El Granada del 17 Tras un cabezazo Pero le echarían fuera Pero bueno, primera acción del Granada Minuto 17 Luego del 25 Jugadón del Real Madrid Una jugada combinativa perfecta Benzema se ladería para Carvajal Carvajal delante del portero En el área prácticamente pequeña Y se la pararía el portero La verdad que Carvajal se durmió mucho Y ahí se demuestra que Carvajal No es delantero Y que en espacios reducidos Y cerca del área Pues sinceramente no se maneja bien Pero ocasión clarísima del Madrid Más que clara Esa la pilla un delantero Y es gol Pero bueno, tampoco hay que quitarle mérito Al portero del Granada Que estuvo muy bien La paró muy bien Así que lo he dicho Ocasión clarísima Y el Madrid que podía ir ya 2-0 O 3-0 perfectamente Porque estaban tirando Estaban llegando Tienen espacio Y un Granada que hoy No lo vi tan contundente Y tan sólido como otros partidos También os digo una cosa No es lo mismo jugar en casa Como por ejemplo Cuando jugó el Barcelona Que jugar en el Bernabéu Es decir, es mucho más complicado Y claro El Bernabéu aprieta Es así, ¿no? Luego el Madrid estaba en su mejor momento Según pasaban los minutos El Madrid estaba mejor Jugando mejor Jugando rápido Como digo Las transiciones de la pelota eran rápidas Y buscaban el gol rápidamente Muy verticales Hazard de momento Estaba realmente flojo No hacía nada No desbordaba Estaba como los demás partidos Bale un poco más lo mismo Pero claro Bale ya había dado la primera asistencia Por lo cual claro Si das esa primera asistencia Pues tampoco se puede decir Que tu partido Ha sido un malo, malo, malo Sino que Bale estaba activo Pero no le salían las cosas Luego llegaría la lesión De Toni Kroos Minuto 33 Se tenía aquí Toni Kroos Por unas molestias Vamos a ver cuánto es Pero sinceramente Creo que Madrid está preocupado Con las lesiones Porque no es normal Tantas lesiones No es normal Y Toni Kroos tendría que irse Y entraría Luka Modric Que luego sería uno de los protagonistas Del partido Como digo El tema de las lesiones Tanto Madrid como Barcelona Preocupa No es normal ya Me parece que es algo Que es surrealista Es así Que en un equipo tan grande Como el Madrid Tengan estos problemas Es que algo no están haciendo bien Algo no están haciendo bien Así que vamos a ver A priori Toni Kroos seguía jugando Seguía corriendo Pero tuvo unas molestias Y decidió salir Así que vamos a ver Qué pasa El partido se apagaba algo Es verdad Y el Granada Seguía intentándolo Sin suerte Pero el partido Estaba ya un poco más apagado Y el Madrid Como el 1-0 Estaba cómodo También el Granada Tampoco hacía Muchísimo peligro Por lo cual El Madrid estaba tranquilo Pero bueno Cuando ya parecía Que todo terminaba así Fede Valverde robaría Otra pelota Pase para Hazard Hazard De ante el portero La picaría De una manera magistral Igualazo de Hazard Primer gol De el belga Con la camiseta del Real Madrid En partido oficial Hazard Que hasta entonces Había hecho Un partido discreto Un partido flojo Un partido donde No se ve todavía El nivel que se espera La gente de Hazard Pues bien De ante el portero Definió como lo que es Un super crack Porque ha sido Una picadita Perfecta Aquí vemos la foto Y se ve Claramente El gesto y todo Es de un talento innato Así que golazo de Hazard Que lo celebraba Por todo lo alto Es normal Su primer gol Y pienso que se quita Un poco de peso de encima Y no es un chiste No es un chiste Ni va con un segundo mensaje Pero pienso que se quita Un peso de encima Porque claro Este futbolista Que lo importante es que es Estaba aquí No metía gol La gente La presión del Madrid Etcétera Pienso que Hazard Estaba yo un poco nervioso Pero bueno La verdad es que no se puso Nada nervioso En esta acción Porque golazo Llegaremos al descanso 2 a 0 Y pienso que el Madrid Jugó mejor El Madrid fue mejor Fue superior Tuvo más la pelota Transiciones como digo Muy rápidas La pelota fluía muy bien Creo que el Madrid Ha estado bien Ha estado bien Muy verticales Buscando el gol Tirando ocasiones Han tenido muchísimas ocasiones De gol Por lo cual yo pienso Que el 2 a 0 es justo Y un Granada superado Un Granada que no podía Y un Granada que lo que Estábamos viendo En otros partidos Que jugaba un poco mejor Que estaban haciendo peligro Hoy bastante flojo Al menos en la primera parte Mucha culpa que la tiene Fede Valverde ¿Qué parteazo del Uruguayo? ¿Qué parteazo? ¿Qué actitud? ¿Qué repliegue? ¿Qué intensidad? Todo Hoy ha sido como un Arturo Vidal Para el Barcelona Fede Valverde Ha dado Yo pienso que Una clase De lo que tiene que ser Un centrocampista Porque ha tenido criterio Con la pelota La ha tocado bien Ha tirado Ha recuperado todo Porque ha ganado Todos los balones divididos Los ha ganado todos Por la actitud que ponía Por las ganas No daba un balón Por perdido Y eso es importantísimo La gente lo vacionó Lo aplaudió Y es normal Y eso lo que está haciendo Es dejar un poco mal A los que no corran Porque si Toni Kroos Luka Modric Etcétera Se duermen Y hay un tío Como Fede Valverde Que está corriendo tanto Los va a dejar En muy mal lugar Para mí Después del partido de hoy Y lo digo ya Fede Valverde Se merece ser titular En este Real Madrid En un Real Madrid Que lo que se necesita Son ganas Y actitud Como todos los equipos Así que creo que Fede Valverde Hoy con el partidazo Que ha hecho Se merece ser titular Es así Creo que es así Y como digo Hazard metió un gol Un golazo Pero flojo Hazard tiene que dar Mucho más de sí Mucho más Este no es el mejor Hazard Hazard de hecho Le ha tocado muy poco No ha desbordado No ha sido decisivo Determinante Marcó ese gol Sí Pero Tiene que dar más Hazard tiene que dar Mucho más Luego empezaría La segunda parte Empezaría un poco rara La verdad que con bastantes faltas Broncas Poco fútbol Era como muchas faltas Como que estaban todos allí Enganchados Discutiendo Algo muy raro No había fútbol Algo bastante raro Pero luego Minutos 60 La cogería Luka Modric El croata Desde fuera del área Tiraría un auténtico Trallazo Y la colaría Por toda la escuadra Golazo De Luka Modric Golazo espectacular Que hacía el 3 a 0 Y parecía que era La sentencia Del partido Partido Setenciado 3 a 0 En casa Contra un Granada Que hasta entonces No estaba haciendo nada Pues hombre Todo el mundo pensaba Y yo mismo también Que el partido Estaba setenciado Es así Pues que pasó Siete minutos más tarde Balón para Areola El portero La controlaría mal La pelota con el pie Y luego El delantero estuvo listo Se adelantó Y Areola le haría penalti Penalti claro del portero Que luego lo transformaría Machis 3 a 1 3 a 1 No se ponía el Granada Con mucho partido por delante El Granada se venía arriba Y cuidado porque hay otra vez Debate en la portería Yo lo dije Y lo sabéis que lo dije Areola no tiene nivel Para jugar en el Real Madrid Con el mismo quizás Courtois está muy mal Tiene la confianza Por los suelos La confianza Es lo más importante Para un portero Y se le ve que está mal Sí Pero para mí Sigue siendo mejor Que Areola Areola lo siento mucho En algunas jugadas Le vio seguro Etcétera Pero para mí No es mejor que Courtois Y ese fallo Lo demuestra Tiene acciones muy buenas Pero de vez en cuando Areola tiene Es un portero muy irregular Para mí No es un portero top Sobre todo No es un portero Para ser titular En un Real Madrid Es que el Madrid Ha pasado de tener A Keylor Navas Que era una maravilla A tener Areola Así que para mí Hay debate en la portería Y sobre todo El Madrid tiene un problema Grave en la portería Porque Areola Para mí No tiene el nivel suficiente Para ser titular Y Courtois No está a su mejor nivel Por lo cual La cosa preocupa Luego En el minuto 69 Saldría Isco Que volvería Por Hazard Hazard conmigo Marca un golazo Así que ya quedó ahí Como que hizo un buen partido Pero tiene que dar Mucho más de sí Es así Es evidente Y como digo Valverde seguía Robando valores Seguía recuperando Todos los valores posibles Pelando todas las pelotas Luego en el minuto 67 Falta a Balón Parado por parte del Granada Que tiraría Balón para el primer palo Centro para el segundo Y gol del Granada Despiste En la defensa de Madrid Y un Granada Que a jugadas A balón parado Son muy buenos Y aprovecharon Se ponían 3 a 2 Ya empezaban los nervios Fantasmas del pasado Otra remontada En un partido Donde el Madrid Tenía controlado Un partido Que en Madrid Estaba siendo muy superior Estaba jugando muy bien Porque es verdad El Madrid Estaba jugando muy bien Pues Se estaban dejando remontar 3 a 2 Y claro El Bernabéu ya con los nervios Y la gente con los nervios Los futbolistas Se les veían ya un poco nerviosos Luego saldría Javier Rodríguez Por Gareth Bale Y últimos minutos Últimos 5 o 6 minutos Cuando parecía Que el Granada Iba a apretar al Madrid Que el Madrid Iba a acabar el partido sufriendo Pues no El Madrid se puso otra vez El mono de trabajo Dijeron Somos el Madrid Estábamos jugando bien Vamos a correr Y de hecho Madrid tuvo una ocasión Clarísima por parte de Benzema La falló Pero la tuvo muy clara Y últimos minutos De Madrid No sufrió nada Apretó el Madrid Fue al ataque Buscó el gol Y lo encontró Una contra muy buena Cuando el Granada Ya se lanzó para arriba Contra muy buena Oterozó a la cojera Por la banda derecha Con mucho espacio Centraría el segundo palo Y llegaría James Rodríguez Que con la derecha Marcaría gol Volvía a marcar al colombiano En el Bernabéu Que con muy poco tiempo Lo aprovechó Aprovechó la oportunidad Se reivindicó Y James que lo celebró Con muchísima rabia Y con todo lo que ha pasado Con toda esta situación Que juega poco Que no juega Etcétera Pues James se reivindicó Marcó gol Ovación de la grada Y hacía el 4-2 Y ya daba la tranquilidad Al Madrid Luego final del partido Y como digo 4-2 Un Madrid que yo considero Que ha ganado bien Ha ganado de manera Superior al Granada Que un Granada Que quitando esos dos goles Luego es verdad Que tuvieron ahí Unos minutos muy buenos Que se vinieron arriba Pienso que En global El Madrid fue mejor Una primera parte Muy buena del Madrid Prácticamente perfecta Segunda parte El Madrid se durmió Y el fallo de Areola Lo que hizo fue Darle alas Al Granada Y luego el Madrid Cuando tuvo que volver A apretar Apretó El Granada ya no se movió Ya no tuvieron más ocasiones Y marcaron el cuarto Por lo cual pienso Que el Madrid ha sido superior Victoria justa Y un Madrid que sigue En liga muy bien Siguen peleando en la liga Siguen ahí arriba Así que mucho cuidado Con el Madrid Porque van muy en serio Por la liga este año Madrid que estos partidos Hace un año Quizá los empataba Los perdía Los están ganando Y gente como Hazard Está empezando A salir Está empezando A marcar goles Coger confianza Así que mucho cuidado Y lo dicho Dejadme en los comentarios Cómo habéis visto Vosotros el partido Qué sensaciones tenéis Crees que el Madrid Ha ganado bien Ha ganado de manera justa Crees que el Madrid Ha sufrido un poco de más Qué os ha parecido el partido Qué os ha parecido Hazard Benzema Bale James Qué os ha parecido el partido Dejadme todos los comentarios Y también dejadme en los comentarios Qué os parece Areola Os ha gustado el portero No os ha gustado Es mejor Courtois Cómo lo veis vosotros Por supuesto ya sabéis Dejadme el like Si os ha gustado esta crónica Por supuesto suscribiros Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo ¡Gracias!